Ya muchos me conocen porque soy docente acá, me desempeño en sí como docente acá en la localidad, en las escuelas medias y en el Instituto Nº 60, en la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial. Pero bueno, esto de lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con la escuela en sí, sino que es como un emprendimiento, un hobby, que nació como un hobby y hoy la verdad que está tomando un rumbo que no esperaba que sea así, ¿no? Bueno, charlábamos anteriormente fuera de cámara que es un hobby, pero es un hobby que viene creciendo hace muchos años, que lo venís alimentando hace ya más de 10 años. Sí, sí, la verdad que sí, ahora ya son 10 años más o menos que estoy con esto, desde que me recibí y entré a trabajar en la escuela, cada peso que venía de la escuela, lo fui invirtiendo en máquinas de coser y impresionante la cantidad de tela que voy comprando, cuando encuentro alguna tela que me guste y digo, ah, puede ser para tal diseño, entonces, peso que tengo, peso que invierto en telas, máquinas o cursos de capacitación. Y la verdad que ya son 10 años que estoy en esto. Bueno, y así lo que pasa es que fue tomando su auge a partir del 2017 aproximadamente, que me invitaron a un concurso, a llegar a un concurso de diseño en Santa Fe y tuve el primer desfile en la mansión Estamatis. Y de ahí, bueno, se me fueron abriendo puertas y fui conociendo mucha gente, ¿no? Es una profesión que venís, ya pasó de ser hobby a ser profesión junto a tu docencia y que, como bien mencionabas, la venís alimentando año tras año con diferentes cursos y capacitaciones que realizás. ¿Querés contarnos un poco tu recorrido en este sentido? Bueno, el año pasado tuve la posibilidad de asistir a un congreso internacional de alta costura brindado por la profesora Miriam Clark de la Academia Glamour. Ella es de Estados Unidos y vino en el mes de septiembre a Buenos Aires y la verdad que fue un congreso espectacular. Nos nutrimos de mucha información, distinto tipo de moldería la que utilizamos acá y mucha tecnología que nosotros no vemos acá. Que se usa para la costura. Y bueno, también eso me dio posibilidad de conocer diseñadores de distintas partes del mundo, de Bolivia, bueno, de acá, de la Argentina también, de Paraguay. Bueno, y gracias a Dios mantengo el contacto con estas chicas. Y bueno, ahora vengo, justamente estoy recién llegada de Paraguay, donde estuve quedándome en la Casa de las Diseñadoras, que conocí en Buenos Aires, porque tuve la posibilidad de participar en el congreso. Un seminario que vino a dar Shin Gozato, que es un profesor, nosotros le decimos maestro de la costura, del origami, porque, bueno, ya el nombre, como el nombre lo dice, es de Japón. Y es reconocido mundialmente, da workshops en Rusia, en Italia, bueno, en distintas partes del mundo y, bueno, justamente recién estaba llegado de Perú y nos dio el curso en posadas a nosotras. La verdad, un curso maravilloso, es toda una técnica distinta a la que uno sabe de diseñar sobre el molde, hacer el molde y después llevarlo a la tela. Acá trabajamos directamente sobre la tela, en una técnica que se llama moulage, y trabajamos sobre el cuerpo de la persona o sobre el maniquí. La verdad que vinimos maravillados, llenos de información, yo te puedo decir que tengo seco el cerebro hoy, pero bueno, es así. Bueno, y en lo que respecta a esta gran adquisición de información nueva, de nuevos cursos, de nuevas preparaciones, también recibiste hace poco una invitación muy especial para participar de una pasarela internacional en España, mejor dicho, en Madrid. Sí, 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 así es, la verdad que eso también me tiene sorprendida. Esto empezó, bueno, el año pasado, luego de que estuve en el programa con Edgardo Poldi, que no sé si acá en San Carlos lo conoce en todo el mundo a Edgardo, es una persona que ya tiene trayectoria en el mundo de la moda, me invitó a participar de unos desfiles que él organiza y también de su programa en Paraná, en el canal de Paraná. Estuvimos haciendo la edición especial de los 32 años de Charlando de Moda, y ahí pude mostrar mis últimos diseños, que los había hecho para las chicas, las egresadas de acá de San Carlos, algunas de las egresadas, y bueno, pude llevar esos vestidos. Y a raíz de eso, tuve la invitación por Instagram de Héctor Vidal Rivas, de los organizadores del Buenos Aires Fashion Week, para participar en el Espacio Clarín durante el mes de Mar del Plata, así que estuvimos en Mar del Plata también. Bueno, eso no hice mucha difusión porque al principio que me contacten por Instagram y me digan que quería venir a participar de tal evento, yo primero, persona de pueblo, pensó que era una estafa, no podía creerlo, así que, bueno, cuando llegué allá corroboré que era verdad. Y bueno, cuando volví de Mar del Plata recibí la invitación de España, uno de los organizadores es argentino, entonces me hice la invitación para participar del Madrid Bridal Fashion Week, lo tengo que pensar porque es medio trabalengua, que consiste en una pasarela internacional que convoca diseñadores de todo el mundo, de renombre, y bueno, tengo la posibilidad de viajar con ocho diseños. Bueno, explícanos un poco en qué consiste esta nueva propuesta, cuáles son los requerimientos que tiene, porque bien sabemos que como es un evento internacional, tiene muchas exigencias para quienes participen en esas pasarelas. Sí, la verdad que sí, ya son muy exigentes con todo esto, ya desde el cambio del logo de mi marca, bueno, mi marca es Divina Godiva, y bueno, tenía un diseño muy lindo que me lo habían hecho acá en San Carlos, pero tuve que pasar de ese diseño a un diseño minimalista, o sea, donde aparezca solamente el nombre, Divina Godiva, la marca, y abajo el diseñador, el nombre del diseñador. Desde eso, después nos pidieron hacer unos press kits que tenemos que presentar a la prensa internacional, donde va la historia, una breve reseña de lo que es la marca, qué técnicas utilizo para el diseño, y en qué consiste la colección, que en este caso se va a llamar Laberinto, que está inspirada en los laberintos de Borges, que cuentan sus relatos, y también en el laberinto de Borges, que se encuentra en San Rafael, que uno puede ir a visitar, un lugar muy hermoso y que tiene una historia muy rica, y que también tiene que ver con el diseño. Entonces, bueno, me llevo eso como fuente de inspiración para realizar los diseños. Bueno, comentamos a la gente que todo lo que implica este viaje a Madrid es autosolventado por vos y por tus auspiciantes, o sea, que es todo un esfuerzo económico lo que tenés que hacer para participar y para viajar a este lugar. Sí, la verdad que sí, es una movida muy grande y con muy poco tiempo, porque recibí la invitación ahora a fines de enero, y casi, casi que estuve a punto de decir que no, pero gracias a un primo, él me dice, no podés bajar los brazos, esto es una oportunidad única, tenés que hacerlo, yo te ayudo. Y bueno, la verdad que fue así. Está él, mis amigas, mis papás, mi familia detrás que me están ayudando, mis amigas diseñadoras también me están ayudando. O sea, que estoy recibiendo colaboración de todos lados para que pueda realizarlo, porque la verdad, este año tal vez, hoy lo puedo realizar, el año que viene no sé, o no sé si me vuelven a invitar, entonces tenía que aprovecharme, y dicen, tenés que aprovecharlo y hacerlo. Así que bueno, sí, ahí basta, hay mucha de la familia que me está ayudando, y sí, tengo que tratar de conseguir auspiciantes también, porque eso me ayuda también a solventar mucho la diferencia que tenemos, es muy grande del euro al peso, y todo tiene un costo. Las invitaciones están, pero siempre hay un plus que hay que invertir, ¿no es cierto? Bueno, fuera de cámara también hablábamos acerca de estos ocho diseños que tenés que presentar, que no pueden ser vistos por nadie antes de que sean presentados en la pasarela, así que son de diseño exclusivo y están bien guardaditos. Sí, la verdad. Como yo les comentaba anteriormente, que son muy estrictos, y ese es otro de los requisitos, los diseños que se van a ver en la pasarela, no se tienen que volver a, no se tienen que haber visto antes. Solamente voy a llevar uno, que ya se vio en la pasarela del espacio Clarín, pero con algunas modificaciones, y porque ese es el que va a ir también en el Preskit, que los que me estuvieran ayudando para la elaboración del Preskit fue Hernán Giacosa y Laura, que se superportaron conmigo, y además porque los organizadores del evento, ellos me iban sugiriendo quiénes podían estar a la altura de lo que ellos requieren. Entonces, bueno, cuando estuvimos buscando, bueno, esos son de San Carlos, me dijeron, bueno, te pueden colaborar, y ellos se brindaron a ayudarme. La verdad que estoy re agradecida con ellos, con los chicos, es un equipo bárbaro. Bueno, continúas creciendo, perfeccionándote a lo largo de toda tu carrera, y en este 2019 que empezó con todo, también tenés nuevos proyectos de cara a lo que será el año entero, en nuevos proyectos, creaciones o capacitaciones. Sí, capacitaciones es lo que pienso continuar, ya tengo varias invitaciones para varios workshops, vamos a ir viendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, porque la mayoría de los workshops son dólares, costó dólar, y no es fácil, tengo cuántos vestidos tengo que vender para solventar los workshops, pero sí, sí, y ya tengo pedidos para mayo, tengo una quinceañera que tengo que, un vestido, es uno de los vestidos que va a tener bastante diseño y algo de tecnología incluido, y para la familia también de la chica, también va a estar, tengo que hacer los diseños, así que ni bien llego debajo del avión de Madrid, y ya tengo que ponerme a trabajar para este vestido, y bueno, y sí, vamos a ir viendo lo que se va presentando durante el año, ya Ricardo Poli también me hizo algunas propuestas para octubre, noviembre, así que vamos a ir viendo cómo se va presentando el panorama, vamos a tratar de ir día a día, porque si no, no voy a dar la cabeza, no me da. Bueno, como vemos estás a full con lo que son tus creaciones y participación en estos eventos, así que con cuánto tiempo de anticipación quien esté interesado en lucir uno de tus diseños tiene que venir a encargarlo. Y eso va a depender del diseño, por lo general yo siempre me manejo con una entrevista previa, charlamos sobre la idea que tiene el cliente, y a partir de ahí trato de transformar la idea en algún diseño propio, no me gusta copiar directamente lo que uno, porque muchas de las diseñadoras, de las clientas vienen y te traen diseños de internet. Entonces, a veces lo que uno ve en internet no es lo que va con la imagen de la persona, entonces hay que ir haciendo arreglos, y siempre trato de hacerle un diseño nuevo, a partir de la idea que me traen, hacer un diseño nuevo. Y de acuerdo también a la complejidad, pueden llevarme 15, 20 días más o menos, o puede ser un poco menos, según la complejidad. Y el tiempo que yo tengo, porque también al trabajar en la escuela, es algo que esto me implica tiempo extra, entonces siempre para llegar a tiempo con 15, 20 días de anticipación es mejor, y si es un mes, mejor. Así ya vamos viendo todo. Bueno, también lo que estuvimos hablando fuera de cámara es que próximamente estarás luciendo tus vestidos en una revista muy importante de modas y de alta costura. Sí, es así. Bueno, ahora es durante el mes de marzo, va a salir la revista Fiancé Novias, es una revista del estilo Nubilis, que también es la competencia, pero a veces se escucha nombrar más Nubilis, en donde yo voy a presentar mis diseños, buscaban diseñadores emergentes de la provincia de Santa Fe, y bueno, le gustaron mis diseños, y nos habíamos conocido en un congreso con Claudio Cozano, y las chicas me invitaron a participar de la producción fotográfica que iban a hacer en Santa Fe. Bueno, estos son los tres vestidos que fueron a la revista, los hice exclusivamente para la revista Fiancé. El primero es un vestido de cóctel, o para una madrina también puede ser, el del medio, es un vestido, puede ser para un evento, tiene una falda, la que se ve acá, que cuelga, es una falda corta adelante y larga atrás, que va sobre el vestido corto, entonces uno puede tener doble opción, entras a la fiesta con un vestido largo, y después cuando empieza la hora del baile, sacas la falda y quedas cómodo para disfrutar de la noche. Y el otro, las chicas de Fiancé lo consideran como una innovación para un vestido de 15, como ya tratan de que no se usen tantos vestidos de 15, tan acampanados, o con tantos vuelos, entonces le gustó como una opción, que es juvenil, tiene transparencia, y es corto y cómodo para las quinceañeras. Bueno, ¿a partir de cuándo va a estar disponible esta revista con estos tres diseños espectaculares que has presentado? Durante el mes de marzo va a salir a la venta la revista Fiancé, es una revista de publicación semestral, en donde se ven publicaciones exclusivamente para vestidos de fiesta y novia, y 15 años. ¡Gracias!